Con su venia, señor presidente. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre natural en los municipios de Tuzpan, Angangueo y aledaños a la Riviera del río Tuzpan, en el estado de Michoacán. La suscrita diputada Dina Herrera Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable soberanía parlamentaria, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre natural en diversos municipios del estado de Michoacán. Señoras y señores diputados, debido a las intensas lluvias de los últimos días, 24 municipios del estado de Michoacán se encuentran afectados por inundaciones y el desbordamiento de ríos, presentándose la situación más crítica en el municipio de Tuzpan. Las consecuencias son graves, dejando hasta el momento el muy lamentable deceso de tres niños, la desaparición de varias personas, caminos bloqueados y afectación de comunicaciones. En este sentido, se considera urgente que el Ejecutivo Federal declare como zona de emergencia el municipio de Michoacán para que se liberen los recursos del FONDEM. Honorable Asamblea, por estas razones, someto a consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta al Secretario de Gobernación para proceder de manera inmediata a emitir declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de las lluvias severas que se han presentado en los últimos días en el municipio de Tuzpan, Angangueo y aledaños a la riviera del río Tuzpan, en el estado de Michoacán, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales, dado en el Salón del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el 4 de febrero de 2010. Muchas gracias.